...y mira a ver lo siguiente que tienes. Sigue ahí. Eso es. Adelantar y levantar. Adelantas y ahora arriba. Eso es. Arriba, caderas. Agárrate. Vale, solo una cosa. Patada. No encojan las piernas. Péndulo amplio, caderas arriba. Venga. Patada. ¿Ves? Es que vas a por la barra. Patada. Mejor, mejor, mejor. Muy bien, muy bien. Venga, vamos a ver. Péndulo amplio, muy bien. Tienes que coger la cuerda un poquito antes. Objetivo es colocar las caderas muy altas, Raúl. Cerrar y pisar fuerte con el izquierdo. Va. Con el izquierdo. Eso es pero grande, sin agacharnos. No lo sé. Mirad, ¿por qué llevas el brazo derecho estirado? Cerrando izquierdo. No, no me gusta. Vas dando pataditas. No, no me gusta. Piso fuerte. Colocado. Mejor, mejor. Sí, mejor. ¡Hala, qué bueno! ¿Cómo fue? Va, gigante. Grande, 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 grande. Bloqueado. Levantas. Sí, pero lo has quitado ahí. Has flexionado el brazo quitándolo. Tienes que levantar, ¿vale? Es como levantar el codo hacia arriba. Gigante, grande, 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 grande. Bueno, mira hacia el frente, no hacia abajo. Venga, va. Vamos. Levantas. Ese mejor. Vale. Vale. Aceleras. Venga. Levantar y abrir. Adelantas. Venga. Cuando adelantes, acelera la pértiga ya. Que no espere. Va, acelera. Muy bueno. Venga, eso es. Bueno. La idea. Estás un poquito bloqueado. Tu objetivo es meter los hombros adentro, a tope. Adentro, adentro. Vale, vale, vale. Todo el cuerpo levanta, ¿eh? Arriba, acelera. Desde el derecho, acelera la pértiga. Eso es. Primero me estiro, luego despego. Gigante. Adelantas. Vale. Va, adelantas. Mejor. Mejor, nano. Has adelantado más que antes. Pues solamente que te estás tirando un pelo contra ella. Caderas en retroversión. Sube pies. Eso es. Un chuta ahí fuerte. Con la pierna izquierda recta. Eso es. Patada. Péndulo amplio. Dirige con el pie. Muy bien. Patada. Desde atrás, desde atrás. Patada. Primero pecho adentro. Patada. Pecho adentro. Patada. Acelerar todo. Péndulo amplio. Lo paras un poquito. Circular todo el rato. Tu objetivo es arriba las caderas. No es para adelante, es para arriba. En cuanto hago el péndulo es para irme arriba. Arriba, arriba las caderas, arriba. Eso es. Lanzar las caderas arriba, nano. De ahí y arriba las caderas. Lo paras un poquito. Arriba. Eso es. Dirige con ese pie de batida. Rápido, arriba. La idea es subir las caderas. Eso es. Desde los hombros. Vamos muy bien. Va. Arriba. Chulo. Nota que el péndulo te acelera todo y las caderas van para arriba a tope. Sí. Vale, escuchad. ¡Bop! Gracias por ver el video.